del espectáculo, y vamos a arrancar con el resultado de la encuesta. El resultado de la encuesta tiene que ver con el nuevo programa de Televisa, El Retador, y dice así, voy a ver el nuevo programa de Televisa, El Retador, por Lucero, por Mijares, por Itati Cantoral, los tres jueces, por los tres, y no lo voy a ver. ¡Oh no! Ganó, no lo voy a ver. ¡Ay, Dios mío! Ahora entiendo por qué les gusta la opción ninguna. Es que de veras, siempre quieren votar por el ninguno, por el que no quiero, por el que no me estén fastidiando. Bueno, pero es la verdad, no lo voy a ver. ¡Ay, tú crees que no lo van a ver! El Retador, yo pienso que va a ser un concepto muy exitoso, porque es la primera vez que se hace en México, ¿no? Es como cuando se hizo la primer máscara, la primer voz, el primer MasterChef, la rompen, la rompen porque la rompen. Son reality shows que al momento de hacerlos por primera vez, la mayoría le va muy bien. Entonces, eso de que no la voy a ver, no sé, me suena como... Como que es rebeldía. Sí, como rebeldía, pero que al final nos van a decir, ya lo vi. Yo digo, van a ver, y luego ya, yo digo que sí va a ser un éxito, porque está Mijares, porque está Lucero, porque está Soraya Montenegro. Entonces, a lo mejor no lo ven al principio, pero después que vean van a decir, ay, bueno, pues como que sí lo voy a ver, ¿no? A ver de qué se trata. Entonces, ganó, no lo voy a ver. Ganó el abstencionismo. Ok, va. En segundo lugar, ganó, lo voy a ver por los tres, por los tres coaches. Ok. ¿O es eso? ¿Cómo se van a llamar aquí? Por Mijares y por Itatí, por Lucero y por Mijares. En los probos se ve muy divertido, ¿no? Se ve muy divertido, se ve una parte donde dice, por eso la dejé. ¿A Lucero? Dice Mijares. Por eso la dejé. Ah, mira. O sea, es muy elegante la cosa, ¿no? Es la padre. Bueno, en tercer lugar quedó, lo voy a ver por Lucero, el 12%. Ajá. El cuarto lugar lo va a ver por Itatí Cantoral. Ok. Y el último y deshonroso lugar lo vamos a ver por Mijares. Por Manuelito. Por Manuelito. Por Manuelito. Que se siguen diciendo Manuelito y Lucerito. Aun cuando ya están divorciados, así siguen hablando. Lucerito, Manuelito, dame el chequecito, no te hagas... Dame la pensión alimenticia. Todavía. Obvio. Son menores. Bueno, no. Los luceritos, si es menores. Lucerito, nada más, ¿no? Lucerititito. La tercera luz. más bonito que la mamá mira en los comentarios que nos pusieron aquí en la encuesta dice luis los es curioso porque la mayoría de que dijo que no lo verá el día 15 va a estar atento en la televisión mira él es igual que yo pienso igual que yo es va a ser interesante ver trabajar juntos a lucero y mijares dice ya o bien mira dice bardal esto el retador es muy aburrido ya lo bien pero en perú va a salir de la voz verdad óscar cruz cruz el primer ganador de la voz del ratador pues es canto baile e imitación ok canto baile e imitación ok vamos entonces pues yo creo que es la misma dinámica de todos no cada uno se va a ir con un juez pero es que yo voy a entrenar y luego ya van a competir supongo pero yo vi como que óscar cruz está como en un equipo como el equipo de los que ya la hicieron o que ya hicieron algo y luego se enfrenta a otro un amateo por eso se retan así de uno como que ya la hizo y el otro como que apenas va ajá es lo que entendí estoy en ácidos o así es te estás en ácidos pero no 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 ya ve que nos digan porque yo bueno la persona que nos habló de perú quién era el farandulero acá en facebook pero de perú sí a ver díganos cómo de qué se trata la dinámica no oye por cierto carol castillo no carol sin persona adorada como dice lucerito nos envió 50 estrellas saluditos saluditos gracias carol siguiente recuperando hermosa te mandamos un abrazo hasta los ángeles california este y recuerde que nos pueden apoyar con estrellas en facebook es la manera de apoyarnos ayúdenos a llegar a esta meta mensual estamos lejos ya aparecemos el teletón pero estamos lejos de llegar a la meta de las estrellas este mes así que ayúdanos por favor enviándonos estrellitas y también compartiendo el vídeo pero también los que nos ven en youtube nos pueden apoyar a través de suscribirse activar la campanita y por supuesto el super chat y a los que nos quieren escuchar por vía podcast estamos en spotify en alejandro zúñiga podcast así como lo acabo de decir usted lo busca y ahí nos va a encontrar si dice usted no pues oyendo que me voy a subir a la caminadora y entonces no tengo tiempo para estar viendo al álexito y sus caras solo lo quiero escuchar está el podcast no pues que él produce nada más quiero ir esa melodiosa voz ahí está el podcast que hubo ya los que quieran ver mi mano pues aquí estamos oye son dos oye explícanos lo del micrófono aquí este no lo enseñamos ayer ya ven que una frandulera marino y mario desde desde guadalajara nos envió muñequitos bien bonitos allá están ahí está tomásito al lado del gremlin atrás al extra acá está mi manita tu manita y este es un micro nos faltó enseñarlo ayer es un micro micro todos representados en los regalitos de marín que bonitos regalos te acuerdas que ayer te decía yo que de verdad hay comunidades de todo tipo pero hay una hay comunidades muy muy especiales y esta comunidad a mí me ha impactado mucho el hecho de primero de que se quieren entre ellos por ejemplo ahora que pasó lo de norma andrea estuvieron súper súper al pendiente de su salud estuvieron súper 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 al pendiente de verdad era impresionante y luego éste nos mandan regalitos no nos conocen mejor que nuestras familias a veces los que nos regalan cosas bien bonitas que si el dulcecito pero que si el chocolate pero que si él como se llama pero que si la manita miren la manita en la manita del producir muchas gracias de verdad son lo máximo de lo máximo y en que estábamos estábamos en el retador el retador tú no me dijiste si lo vas a ver o que no yo sí lo voy a ver como no aunque claro que sí a mí yo por lucero obvio yo por el lucero por itati por mijares me gusta una que otra canción de mijares como no va a cantar mucho bueno pero que tiene el talento ahí lo tiene y para los consejos ayer estaba viendo la voz me puse a ver la voz porque la tengo que estar viendo tele abierta porque no tengo el internet de las cosas ahorita no me lo han instalado no tiene no tiene agua caliente no hay internet mi vida es un drama y quién sabe por cuánto tiempo oye como el otro día que que una señora se equivocó de camión y entonces en lugar de subirse al camión de al camión este transporte en donde pasa normal no me acuerdo creo que aquí pero no estoy seguro total de que se subió al de la maquiladora y la llevaron y yo digo guau qué drama qué bárbara qué tragedia así yo yo en tragedia no tengo agua no no está en tragedia obviamente no si tienes agua pero no tienes agua caliente no tengo agua caliente no tengo el internet de las cosas y entonces me puse a ver tele abierta no queda de otra ahí estoy yo en la noche viendo la voz no viendo y luego cantaron bien pero así habla pero bien que friega los concursantes el cap cosas bien bien cañón de un canijo y entonces estaba viendo que cantaron la josa y edith márquez cantaron la revivieron viejos tiembla de derroche que derroche que las dos la cantan nos dijeron nada pues como las dos no la sabemos cantemos la una canción muy sexosa no exactamente muy muy sexosa bueno pues ahí la vi este pues ellas son las que me caen mejor evidentemente o sea también el chui me caía bien en en la cara me suena de univisión pero aquí como que ya quiere parecerse a diego a miguel vocé no chica y gordo y sí que hay gordo aquí el buen chui navarro dice pues y miguel o se están hablando de eso yo pues también como me voy a quedar atrás pero los cuatro son perruches o sea yo ayer está viendo también por ejemplo a edith y hace cuenta que alguna de las veces desafinó el no no desafinó se equivocó de la letra en el ensayo el uno de los participantes están en las batallas y entonces le dijo no 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 esto no se puede ay dios mío ay pues no son robots y yo así me fui para atrás y edith cálmate contrólate como que como que no se puede pues claro que son seres humanos claro que se puede equivocar tú te has equivocado 400 mil veces y todos nos hemos equivocado como que no se puede no es que no pero se lo decía una forma que yo dije dios o sea este pobre hombre va a salir y va a llorar pero yo creo que si no es que miran y los están moran se perra si miguel vocé no estuviera ahí en esa actitud los demás estarían más relax yo estuviera el book y que es en casa ver el book y todos estarían emulando al book y a poco exactamente sí porque en otras voces se ha visto no si cuando estaba el book y con alejandra guzmán y david pisman y era la cosa más divertida del mundo y edith fue poco y estaba bien tranquila no estaba tan estricta a todos se subieron ahí vamos a ser súper estrictos oigan no bajarle dos rayitas también o quizá como tienen el rating por los suelos les dijeron pónganse no ya se grabó entonces no saben del rating y sabes que lo que creo que los productores aquí como son productores turcos pues si sabes lo que están diciendo los coaches no saben si están diciendo cosas bonitas y cosas de veras por eso no hay como los dejan libres así que hagan lo que quieran vamos a saludar a los faranduleros ya nos vimos como hilo de vamos a saludar a dunia choque que aquí anda lupe vadillo también justin hernández lulu jiménez desde acapulco jorge rodríguez nuestro venezolano en madrid por supuesto víctor ortiz lisley gonzález lau martínez esther gómez desde tijuana también anda aquí a galletas de animalitos dice amo su canal porque no destruyen artistas los amo y nos envía 1 99 dólares desde los eeuu gracias por otra parte esta maría de jesús ríos cornejo quien nos envió la de la manita mente hola marie este nos envía 50 pesos mexicanos y nos dice gracias por mencionar los muñecos estamos felices mi hermana y yo en la vida todo se gana y ustedes se han ganado nuestro cariño con que qué bonito muchísimas gracias un abrazo hasta guadalajara mira toni seis nos manda 20 pesos mexicanos y nos escribe la palabra o el número 30 que significa 30 ay dios 30 es tu cumpleaños 30 likes 30 que no sé bueno pues muchas gracias por el apoyo traigo un gallo traigo un gallo traes un gallo de quito y luego acá en nuestro canal de teleno no tienes que mirarme estoy haciendo bolas con tanto canal bueno acá anda cuando cierre de los corrales desde salamanca guanajuato desde encenada ya vacunado nos saluda enrique galindo y felicidades gracias enrique el y de hoy en días que va a estar irlanda tu país está andando valenzuela ajá que va a estar en el en el retador pues es de los que ya de los que ya tienen experiencia exacto maría de jesús ávila saludos de san luis potosí dice yanis álex sigo en espera de maría esther en tu programa pues es que creo que este año no está haciendo segundas predicciones se debería porque el mundo está como para que nos digan qué va a pasar y además es que es súper acertada en la primera parte del año no si fíjate que a mí me maría esther me regaló una lectura de cartas en diciembre me dijo te lo quiero regalar pues porque siempre de gracias a ti los faranduleros siempre están ahí o sea vaya la gente está muy al pendiente y es uno de los espacios más exitosos donde ella da predicciones y entonces me hizo una lectura anual tampoco es muy impresionante han salido muchísimas cosas te lo juro muchas muchas cosas han salido acá prácticamente porque el 80% de las cosas que me dijo han sucedido en ello está muy cañona y ya di mi like en los dos canales de youtube y ahora vengo a facebook por apoyar dice claudia estrada muchas gracias claudia adri soto dice desde san luis río colorado en sonora mi tierra como no el luisito landero dice de jesús y tu mano amarilla ahí está mortera nos saluda desde veracruz gracias mora anna maría gusta nos saluda desde donde dice bueno saludos a todos desde chile a desde chile tres su canal y me volví super fan gracias saludos hasta chile unitrejo nos dice que le mandamos un saludo a su esposo víctor sebastián por su cumpleaños happy birthday vámonos vámonos con las más a producir que crees ya ves que el otro día te dije lo del pinky termo no que era una cosa padrísima que podías comprar yo siempre pensando en ti pensando en que compres este que consumas que le que aportes dinero también a la industria que te parece me enteré que te fuiste que sé que ya regresaste al gym no regreso el 13 2010 hay producir yo ya que aquí bien emocionado dándote idea regresé dos pues es que yo dije a ver para el gym unos legends para el chile un legend un legend ajá dije unos legends y qué mejor que nuestra diva de la banda jenny ribera no hay de la noriega jesús cuando tendrías que mandar hacer bueno pero bueno porque nos está vendiendo como don pedro ribera ah bueno es de familia tú no sabes cómo le llovió a don pedro ribera allá hasta los juniores star for america le llovió le decían está aprovechando siempre a la muerte de su hijo que bárbaro este y bueno hay una discordia por el precio de los leyes cuando vale mil pesos más envío o sea te viene saliendo pero mil doscientos cincuenta pesitos pero pero a mí no se me hace caro te voy a decir porque no es que lo voy a comprar ni nada porque eso vale en las tiendas de deportes o sea tú vas y miro sale sin nada carísimo sí pero eso vale entonces bueno que son mil pesos como qué tal unos cincuenta dólares algo así pues algo así un poco un más no mil doscientos cincuenta y luego con la cara de jenny pues ya se encarece pero espérate que ese es un problema la cara de jenny porque que porque a la hora que tú ya te los pones la cara se distorsiona o sea y si tienes lonja pues los cachetes se inflan más bonita ya 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 no parece jenny rivera y entonces empiezan a reclamar que si no se parece pero que si está muy caro pero que o sea son una polémica tremenda los leyes ahora yo digo en esta vida en esta vida en este plano en esta no este ahora sí que cualquier persona puede vender lo que le dé la gana no ya está en quien la quiera comprar o sea yo porque porque tengo que impedir que don pedro rivera venda sus legends de su hija oye pero aparte como por se motivan más las señoras que van a ir a hacer ejercicio no las fans de jenny por supuesto bueno motivada si fuera maribel guardia ahí en la foto o sea que vamos a ser queriendo decir vamos a ser claros imagino todo uno de laura bozo no se distorsiona no esa sería para halloween un legging para que la toni de y nos está mandando otro super chat porque es que ahorita nos puso 30 y se me equivoqué no pude enviar mensajes siempre los veo grabados y hoy tuve la suerte de verlos en vivo me encanta verlos me hacen mis tardes muchas gracias muchísimas gracias gracias hoy nos dicen aquí que no manches jesús que ni que fuera de la marca puma o adidas bueno no sé qué marcas serán pero hay ni marca tienen no yo creo que lo mandó a hacer ahí con doña juana pero qué chafa de poner la cara de su hija en algo barato eso no es esto no es de marca yo te puedo asegurar que la ganancia que están buscando ganancia si no pues sí obviamente a tratar de venderlo están ganando ganancia de una buena marca no una marca que vaya a resistir ayer y siempre nos dio calidad eso es eso también tienes razón los vestidazos que se ponía los conciertos que hacía todo no es para que termine en un legging de 10 dólares no creo que tengo que no te lo venden a 10 dólares ese es el asunto de la cuestión que no te lo están vendiendo así bueno pues es una polémica tremenda hay mucha gente enojada por los leyes de jenny ribera o sea como pues uno a veces no tiene que hacer pues uno se mortifica por este tipo de situaciones que están emprendiendo dicen del gen y dio calidad y talla dice rosy en la paca me cuesta 50 varos dice lupita reyes y le mandas a hacer tu estampado de miguel y a lo mejor le queda mejor de que a lo mejor no se distorsiona el estampado de jenny o puedes mandarte a ser uno de maribel guardia no dice que malos son me hicieron reír con lo de la señora oye que por cierto ayer estaba viendo vencer el pasado y estaba esta alejandra ley durele que dure en el gimnasio y luego cuando se se me hace que no más fuiste dos días y luego dije pues bueno pero porque no volviste porque no porque te dolió mucho bueno es que tengo salud no no fui ya ya vendrán tiempos mejores bueno a ver que descontrol en el chat descontrol en el chat y díganos cuánto están dispuestos a pagar por el jean de jenny yo estoy muy mortificado por los de jeans de jenny ribera cuánto estamos dispuestos yo quinientón quinientos bolas y te lo vas a poner los pesos claro me pruebas lo vas a encargar a un pero donde se venden pues en su página en su instagram creo ahora le ya dijiste don pedro quiero mi legend de jenny y dice gloria morales no te preocupes produce dentro de poco saldrán piratas en 100 pesos claro que va a haber copias por todos lados ahorita los están criticando pero vas a ver dentro de un mes van a estar en tepito van a estar pues si ya no va a ganar don pedro los tianguis pero la idea ya la dio yo nada ropa fea dice jairo y dios yo 100 pesos y no más dice funimados ánimos no me gustan dice judith irlanda quiero un pinky termo dice melvin alfaro un pinky te doy 2.50 dólares dice maría castillo ay diosito nos pusimos bravos nos pusieron a ver los fans las fans y los fans de jenny que que paguen que me paguen mil pesos para ponérmelos dice miriam que dice hola el éxito y jesús tiene toda la razón al éxito maribel guardia guapísima y cuerpazo ni se diga después es que ahí si se inspira uno no ahí si se inspira y dice yo 300 pesos te exige a tu muñeco dice el muñeco aquí en la toma ahorita ahorita lo traigo el muñequito